Estamos construyendo el sector de camarines a pedido del profesor Ponce y bueno, como hemos recibido ese requerimiento, hemos decidido reconstruir toda la parte del pabellón de los húngaros del 55 como se lo conoce, en reformar ya prácticamente todo, hemos hecho caer paredes y bueno, los jugadores van a contar de baños, de hidromasaje, el profesor no tenía duchas, estamos haciendo 4 duchas para ellos, 10 duchas para los jugadores, 2 hidromasajes, habían solamente 2 tazas, ahora hay 12, bueno y queremos sumar, hay una sala de prensa, el Chascas va a tener más campo para la barba, ver un gimnasio, bueno, se me estoy olvidando de algo, el doctor va a tener un despacho para atender, no lo tenía y bueno, se está sumando un depósito, se está sumando mil, mil cosas ahí y creo que se va a hacer de primer nivel.